El pavo llegó a Miami con los moritas de Sábado Gigante. ¡Acción! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¿Cómo te pasa? Que últimamente te veo como tan cansado así. No, men. Tú sabes que desde que la mujer mía se fue, yo no podía dormir, man. Coño, ¿y tanto la querías? No, que se llevó la cama, fue. Pachuco, aquí entre tú y yo, loco, ¿a ti te gustan los tríos sexuales? ¿Los tríos sexuales? Sí, los tríos sexuales. Sí, claro, me encantan. Pues arranca para tu casa, loco, que nada más falta tú. ¿Qué? ¡Aquí al monte! Háblame bajito, háblame bajito, que ya yo no soy solo. Óyeme, ya yo me compré un aparático que oigo bien, háblame bajito. ¡Qué bien, mano! ¿Y cuánto te costó? Oh, la doy quince. Oye, espérate, Pachuco, ¿qué te pasa? Nosotros todos contentos y tú todos aburridos, ¿qué pasa? Imagínate, mano, uno aquí en Miami, yo creo que mi esposa me está engañando allá en Santo Domingo. ¿Pero con quién? Si todos tus amigos estamos aquí. ¡Sí! Me mandé a comprar el pollo, lo vamos a repartir por el apellido. Como yo soy Zapata, me toca la patria. Yo soy Sala. Me toca la Sala. Yo soy Angulo, pero hoy no quiero pollo. No quiero que me conjugues el verbo andar. Oh, yo ando, tú andas, él anda. No, 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 no. Más rápido. Ah, yo coro, tú corres, él corra. El hombre que publica un mensaje por internet, busco esposa. Al día siguiente se mete a la bandeja de entrada y encuentra 3.300 mensajes. Todos decían lo mismo. Llévate la mía. La condena que me da la sociedad. La condena que me da la sociedad. La condena que me da la sociedad. Claro, el equilibrio. La vida caballero, esto no es hora de entrar en la calle. Son de beber. 4 de la madrugada. Yo estoy en la calle porque voy a trabajar. Usted sabe cómo está de peligro para la calle ahora mismo. Sí, sí. Lo que pasa es que yo voy para una conferencia. ¿Para una conferencia? Sí, sí. ¿Y una conferencia a esta hora? Sí, sí. Una conferencia que hoy, una conferencia que trata sobre el alcohol, lo nefasto que es el alcohol en la familia. Lo que provoca negativamente el alcohol con los hijos. El mal ejemplo a los hijos también. También la parte económica como se ve afectada en el hogar por vía del alcohol. También en esa conferencia van a hablar de las posibilidades de que haya un tipo de infidelidad en la pareja motivo del alcohol. Y esa conferencia no la voy a perder. Guau, qué interesante. Pero, ¿y quién va a dar esa conferencia a esta hora? Oh, mi esposa cuando yo llegue a mi casa. Gracias por entrar al canal de la risa del humorista dominicano Rafi Almonte. El comediante del show. ¡Suscríbete al canal!